Bueno muchachos, hagamos que de cuenta que esta era mi base de abajo Esta es mi base de arriba y este es el elemento rígido Ya los hice, de estos deberían tener días, ¿no es cierto? No sé si este va a ser el mismo que este, de pronto tenga alguna variación Bueno, ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer Pero este tutorial va encaminado a poder hacer esto en RIN, ¿no es cierto? O sea, esto ya lo hace No se les olvide, exportar, como Buscan este que dice archivo de intercambio de AutoCAD de XF Pongámosle un nombre, exportar Esto le dan OK Perfecto Y en el Rino Lo que van a dar es abrir Y buscan este elemento Le dan OK Aceptar Y él les pone estos elementos Entonces yo les recomiendo seleccionar todo de una Ir a sólido Extrusión de curva plana Recta Y si ven acá En la vista frontal Les va a dar más o menos el grosor Entonces Ustedes Con el mod sub o no bajen a lo que quieran Tenemos que ver Eso sí que diga aquí Sólido sí Para que sea un sólido Entonces lo voy a poner aquí Ahí Aquí le voy a dar Aquí pueden cambiar los tipos de visualización Que han revisado A mí me gusta ser mi transparente ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer es que cada uno de estos Los vamos a ir organizando de la siguiente forma Entonces este va aquí Y recuérdense que para acercarse y alejar es con el scroll Porque ya lo vimos en la anterior clase Le recuerdo Con clic derecho sale la manito En las tres vistas Y en la perspectiva Clic derecho gira Con shift oprimido sale la manito O con el scroll Se aleja no se acerca Entonces aquí vamos a poner este En este sitio Este pongámoslo a la altura Cuando le pregunte así Es porque hay dos cosas Entonces yo le digo Selecciono esa extrusión O la otra Entonces selecciono la extrusión Y esta digamos va por acá arriba ¿Si? Más o menos lo que queramos hacer Voy a borrar las líneas Que no las necesito Aquí uno cuando Cuando Destruye o hace alguna operación Igual quedan las líneas Pero ya no las necesito Esto lo voy a poner por aquí Ahorita les enseño a alinearlo bien Y este sería el otro Elemento Ponemos la línea Que en este caso necesito Que no esté ahí Sino que esté Parado ¿No es cierto? Entonces vamos a buscar Cómo mover Cómo girarlo Selecciono Este es rotar Miren Cojo un punto Pase Hago la línea Con shift mejor Para que Derejito Y luego con shift Lo muevo Para que lo gire Miren 90 grados Aquí ya lo tengo Como quiero Más o menos Y aquí lo puedo girar Un poquito Rotar Miren Le hago clic aquí Más o menos Que quisiera Ahí digamos Por ejemplo Ahí Lo muevo Más acá Lo puedo mover Más arriba Más o menos Bueno Esto ya es fácil Lo van moviendo Pues Con el mouse Mueven En la Aquí se ve Que está mal puesto Lo pongo aquí Si ya lo van organizando Eso pues no le veo Tanto problema Imagino que ya lo van haciendo Aquí lo quiero girar Un poquito más Que quede como ahí Perfecto Ahí tengo las tres cosas Miren Es muy simple Ahora quiero Que estas dos queden alineadas Entonces las voy a seleccionar Recuerden que si quiero Hacer el cuadrado De izquierda a derecha Tengo que coger todo O de derecha a izquierda Simplemente con tocarlo Entonces quiero Este y este alinearlos Le voy a dar aquí Donde dice alinear En este último Que alinea centro con centro Y voy a ver Que este forzado Aquí en la rejilla Y me paro en todo el centro Para queden alineaditos Miren Si Ya se que estén Perfectamente alineados Y si quiero alinear Este también Exactamente en el centro Pues lo selecciono Los tres Y no lo alineo Totalmente en el centro Sino solo así Miren Queden alineados Así Este Y también Unico el centro Dice que estén Perfectamente alineados Con chis Lo voy a mover un poquito Para que toque el de arriba Ajá Miren Perfecto No sé si ustedes ven Que aquí está muy adentro Pues lo giran Esas cosas ya De carpintería De arreglar un poquito Ya como ustedes quieran Aquí me pasé Un poquito Y así es Justo Si quieren De pronto Entonces Ven que está muy grande Muy pequeño Esta es la herramienta Escalar Yo recomiendo la segunda Que es escalar En 2D Y que lo hacen Simplemente Escalar X y Y Según la vista Por ejemplo Arriba Si quiero arriba Si Selecciono Selecciono Lo que quiero Escalar Luego le doy Escala 2D Y él me pide un punto Entonces yo le recomiendo Seleccionar el punto del centro Lo hace en una línea En cualquier parte Con shift Mejor Hacen click Y vuelven a hacerlo Más grande Con más pequeño Pues ahí lo escala Es muy sencillo Si Y por último No voy a enseñarles Dos cosas más Bueno aquí Por defecto Puso las capas Uno donde estaban Los Elementos que trajimos Como ya los movimos Ya no importan Voy a crear nuevas capas Hacen como un doble click Ahí raro Y le ponen los nombres Entonces por ejemplo Este le llamamos Base Este pongámosle Base Arriba Este pongámosle Palitos Por decir algo Si Entonces este de base baja Lo selecciono Pongo en base Click derecho Y cambiar Capa de objeto Ah es bueno cambiar Aquí el color De esto Porque son todos negros No se diferencia Le hago doble click A este cuadrado Le pongo un color Entonces ya queda De ese color Este En base arriba Click derecho Cambiar Capa de objeto Otro color Y la base rígida Aquí en dice Palitos Cambiar Capa de objetos Y otro color Totalmente diferente Miren Aquí tengo los tres elementos Si Y lo que va a hacer aquí Lo que nos falta enseñarles Es como esa matriz Para repetir Entonces simplemente Lo selecciono Le doy aquí donde dice Matriz polar Él me pide un centro Recuerden aquí leer Porque es que siempre nos dicen Lo que necesitamos hacer Centro Que esté forzado de la rejilla Es importante para Ubicar el centro exactamente Aquí en este caso Le voy a poner seis Pero ustedes le ponen Lo que quieran Ocho, diez Recuerden que mínimo seis Entonces seis Enter Una vez Enter otra vez Y enter otra vez Tres enter Y aquí Ya lo tienen Cierto Esto es lo que quería Miren yo no me había dado cuenta Y no estaba tocando Este Al de acá Voy a hacer un arreglo fácil Miren lo selecciono aquí El de abajo Escalar 2D Selecciono el centro Una línea Y lo hago un poquito Más grandecito Porque no estaba tocando Y si me hace que estaba Un poquito muy abajo Entonces aquí lo subo De esas cosas Pues yo creo que De mover Y eso no hay ningún problema Y lo que sí Podrían hacer es Si quieren ponerle colores Para ir entendiendo Cómo quieren poner colores Entonces lo que les recomiendo Es aquí lo ponen En renderizado Y al lado de cada capa Miren Donde dice base Al lado hay un circulito Le dan click Y por ejemplo La base Quisiéramos que sea Un azul Por ejemplo Aquí dice Acabado brillante Reflectividad Transparencia Podemos cambiar esto Si quieren un poquito Más brillante Para que no quede Tan opaco A la base de arriba Pongámosle Digamos un azul clarito Esto pues iba a depender Mucho del Pongámosle brillante Y a los palitos Por ejemplo Amarillo Esto va a depender Mucho del ¿Cómo se llama? De la paleta de colores Que hayan escogido Ustedes En el En su fotografía ¿No es cierto? Aquí pueden hacer cambios Por ejemplo Digamos que yo quiero Es que este sea amarillo Solo tres Y los otros tres Por ejemplo Este Este Y este Va a ser una alternancia O sea de otro color Entonces cojo En la otra copia Perdón En la otra capa Pongámosle aquí Palitos Dos ¿No? Clic derecho Cambiar capa de objeto Cambian el color De la Capa Si quieren Y le cambian el color Del Material Entonces Esos que me quedan amarillos Y esos rojos Por ejemplo Entonces Esto es lo que les pido Que hagan Recuerden que no necesariamente Tienen que ser dos bases Y que ustedes Tienen que ser tres Que se yo Si alguien Va a poner más ¿Cierto? No se Va a poner el ejemplo Que alguien quiera que No dos Sino tres Entonces por ejemplo Le doy este Control C Control B Copio Lo bajo Digamos aquí Y aquí Lo voy a escalar Para que quede un poquito más grande Digamos que ahí Y este quisiera que vaya para aquí Por ejemplo Si Miren Ya depende mucho De lo que ustedes Quieran hacer ¿No es cierto? Esto si Si es muy Pongamos Digamos Una otra capa Digamos que este sea Un azul intermedio Entre los dos Y ahora depende mucho De lo que ustedes quieran hacer ¿Cierto? Entonces Esto es lo que les pediría Que tengan De los diez que escogieron Cinco De los diez que hicieron Escojan cinco Y hagan esto Y de esos cinco Ya esta parte Si quieren ir probando Lo de los hilos aquí Es simplemente que cojan Aquí le pongan cerca ¿No es cierto? Lo que les decía Para que hagan Un puntico más o menos Cogen la polilínea Y empiezan a tratar de ver Por ejemplo Va de aquí Aquí Digamos De aquí Pueden ir probando Si no No hay problema Recuerden que lo que quiero Es que vaya como Con un orden Digamos que algo así Si Entonces pueden ir probando Pero Si no quieren ir probando Aquí Lo hacen simplemente En el papel Digamos que este fuera Ya lo que hicieron Y quisieran ponerlo En todas partes Pero hacen lo mismo De la matriz ¿No? Seleccionan Matriz polar Seleccionan Punto Quitan este cerca Ponen el punto de la mitad Seis otra vez Enter Enter Y enter Aquí ya Empezamos a A jugar también Con los hilos No tienen que ver Del borde Imagínense Si ustedes también hubiera Hilos por acá adentro ¿Cierto? Que se crucen Bueno Ya Eso Se los dejo A su imaginación De aquí hacia abajo Del centro aquí Por aquí en el centro Bueno Ya todo lo que ustedes Pueden hacer Vamos un ejemplo Vamos un ejemplo Un hilo por ejemplo De aquí Que vaya de aquí Aquí Y luego aquí Por ejemplo Miren Imagínense Ese hilo Repetido aquí Cien veces Por ejemplo Cerca Cerca Tres polar Le pongo aquí 50 veces Primero Así Miren Miren que lindo Ese bordado Que puede quedar Ahí Entonces Ya depende mucho De como ustedes Quieran organizarlo Como quieran hacerlo ¿Listo? Yo creo que con esto Ya se pueden Organizar bien Bueno Simplemente después Lo guardo ¿No? Porque igual La idea es que cada uno Me lo indique Y verlo Como quedó ¿Cierto? Entonces por ahora Tendríamos eso Trabajito muy sencillo ¿Listo? Trabajito muy sencillo